Hola, hola amigos de AVE Arte Diseño y Más, mi nombre es Lili y hago parte del canal Arte en Tus Manos y estamos muy emocionados, muy contentos por la invitación que nos hicieron en el canal de AVE Arte para compartir este sábado 17 de agosto una tarde en comunidad, el horario es 4 y 30 de la tarde hora Puerto Rico, 3 y 30 hora Colombia, espero que nos puedan acompañar, pasaremos una tarde muy entretenida, las personas que quieran apoyarnos, por supuesto los esperamos, quien no conoce que es Arte en Tus Manos es un canal de Arte y Manualidades donde compartimos proyectos navideños, velenismo, muñequería, cosas para los niños, entonces esperamos que nuestro contenido les guste y que nos acompañen este día, recuerden los esperamos en AVE Arte Diseño y Más con Arte en Tus Manos.